El Valle es en voz, en lo profundo de tu rey, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al informativo institucional de la Gobernación del Valle. Hace pocos minutos la gobernadora Dilian Francisca Toro se reunió con el director regional de fiscalías en Cali para ratificar la denuncia instaurada en las últimas horas por fraude y suplantación de una institución universitaria en el proceso de elección del nuevo gerente del Hospital Universitario del Valle. Ayer en la Junta Directiva nos informaron que en el proceso de meritocracia que se está realizando con la universidad para poder elegir el nuevo director, pues se cometió un fraude porque al parecer el correo electrónico que llegaba de la universidad no era de la universidad y pues solicitamos que se investigue qué está pasando con ese proceso. El director regional de fiscalías en Cali sostuvo que se adelanta la investigación por las 14 cajas con facturas que se encontraron sin radicar y se suma esta nueva denuncia instaurada por la gobernadora del Valle. El proceso está iniciando, hicimos las diligencias iniciales, digamos, con órdenes de fiscales y con el apoyo de la policía judicial correspondiente y todo lo que se obtuvo ahí está sujeto a un análisis, a un veritaje y estamos a la espera de los resultados. Esta denuncia se suma a la serie de irregularidades presentadas en los días anteriores en el Hospital Universitario del Valle. Con vigilias en varios municipios previstas para este miércoles 15 de junio y con una voz de rechazo, reaccionó el Valle del Cauca por la masacre contra la comunidad LGTBI ocurrida en una discoteca de Orlando, Florida, Estados Unidos. Estamos solidarizándonos porque eso fue un acto homofóbico, un acto vil que se dio contra la población gay y yo realmente sí, no solamente como persona, sino también como consejo de gobierno, como gobernación del Valle del Cauca, estamos expresando nuestra solidaridad sobre todo a las víctimas y a sus familias, por supuesto. Valle, luz de vida, sí a la paz, será el acto a la memoria de las víctimas de la comunidad LGTBI. Los referentes que trabajan con nosotros junto a la comunidad LGTBI se van a dirigir a los parques principales con velas y mensajes alusivos al rechazo de esta situación. Debemos respetar la diversidad que estamos hablando de personas. El Valle, con más de 400 mil miembros de la comunidad LGTBI, es el primer departamento de Colombia en promover un rechazo masivo contra la masacre de Orlando. En Cali, la vigilia se realizará en la plazoleta Jairo Varela. Durante esta semana, los compradores de la Lotería del Valle han ganado motos, televisores, hornos microondas y bonos en dinero, entre otros premios, gracias al sistema Raspa y Gane, que viene con cada fracción del billete de la lotería. Viene con muchos premios, entonces invitamos a todos para que nos compren la Lotería del Valle. Viene con premios como motos, portátiles, equipos de sonido, hornos microondas, billetes de lotería, muchas fracciones. La gerente de la beneficencia destacó el apoyo de los vallecaucanos que con su compra no solo se benefician con los jugosos premios y la oportunidad de ganarse el mayor y los secos que ofrece este juego de azar, sino que también ayudan a la salud del departamento. Esta semana con Raspa y en el mes de septiembre venimos también todo el mes con Raspa, entonces vamos a estar promocionando el tema y con mucha frecuencia pues trayéndole premios a todos nuestros compradores. Antes que juegue la Lotería en el día de hoy, los vallecaucanos que compren la del Valle tienen todas las posibilidades de ser los felices ganadores del Raspa y Gane. Esta noche será la gala del deporte vallecaucano donde se premiarán 15 categorías. Se entregará el símbolo del indio terraco de oro, galardón que vuelve después de 5 años para reconocer a las personas que enaltecen el deporte de la región, una iniciativa del gobierno departamental. Es el evento en donde podemos nosotros exaltar como vallecaucanos el deporte, a los deportistas y a los entrenadores de nuestro departamento. Una de las novedades con las que contará la gala será que la Junta Directiva de Indervalle solo escogerá a los ganadores previo a iniciar la ceremonia. Mientras estamos proyectando en la pantalla el ingreso del personal, vamos a estar proyectando al mismo tiempo, en tiempo real, cómo está deliberando la Junta la elección de este gran ganador. Entre las categorías se destacará al mejor dirigente deportivo, una vida consagrada al deporte, mejor cronista deportivo y el famoso terraco de oro al mejor deportista, entre otras. La sorpresa la puede dar el deporte paralímpico porque está como nominado Dickson. Los ganadores se conocerán este miércoles en el Hotel Dan Carton. Durante una ceremonia que se realizará a partir de las 7 de la noche que contará con la presencia de Ilian Francisca Toro, gobernadora del Valle y Clara Luz Roldán González, directora de Coldeportes. ¡Gracias! ¡Gracias!